Esta imagen de escáner muestra cómo viaja la información en el cerebro y cómo se hacen más densas o finas sus conexiones con un grado de detalle que no tiene precedentes. La tecnología fue desarrollada en la Universidad de Cardiff, Reino Unido, y puede ayudar a investigar distintas enfermedades. Gracias por ver el video.